¡Hola mis amores! Bienvenidas al primer día del reto 31 días de octubre, este mes voy a estar haciendo un video diario, me van a ver todos los días, voy a ser la persona más intensa del mundo y las voy a acompañar todos los días, así que espero que me acompañen en este reto. Si ustedes tienen cualquier sugerencia de algún video que quieran ver este mes, déjenlo aquí abajito en los comentarios, puede ser de Halloween, puede ser un video normal, lo que ustedes quieran y estos 31 días van a incluir tanto videos normales como videos de disfraces, nada fuera de lo común, todo va a ser súper sencillo para que todos lo podamos recrear y ahora sí les voy a contar que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer un unboxing de esto de acá, o sea, esto me llegó ayer y ustedes no se pueden creer lo difícil que fue no abrirlo porque de verdad lo quería abrir, o sea, miren que todavía está completamente sellado y esto es lo que mandaron de Mireli, así que voy a ver qué tal está todo lo de adentro. No tengo una tijera, así que voy a hacer la más sádica del mundo y voy a usar un exacto, o como ustedes le digan, yo le digo bisturí, pero siento que aquí donde vivo todo el mundo le dice exacto, entonces me siento rara cuando le digo bisturí. Ya me estoy despanzurrando, ¡ay! tiene cosito de burbujas, ¿alcanzan a ver ahí? Bueno, ¡ay! son puras cosas de Halloween, ¡me encanta! Esperen, esperen, ¿escuchan? ¡Ay, soy muy boba! Bueno, vamos a sacar una por una las cosas que hay aquí, aquí hay un kit de caracterización, esperen, me pongo esto como en la mesita, ya. Hay un kit de caracterización, dice maquillaje artístico Mireli, trae como un... una herida, sangre falsa y látex. Y dice que esta es una caracterización para ser el Joker, y acá atrás está como la imagen del chico para que sea el Joker. Veamos qué tal está eso, veamos si lo podemos usar en este reto de 31 días de octubre. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Oh, por Dios! Son todos los... bueno, no sé si son todos los uranos, pero son los uranos. Está silver, este ya lo tenía. Está fucsia, ¡Dios! Este color se ve hermosísimo. ¡Oh, por Dios! Me muero por probarles ese color. ¡Ay, miren! Este sí está re loco. Se llama cristal, pero es amarillo. ¡Ay, no sé en qué momento lo usaría! ¡Ay, miren este azul! ¡Dios mío, este está hermoso! Esto está súper lindo. Y está... o sea, este azul es como micropulverizado, es re pequeñito. Está también este de acá que es gold, o sea, súper hello. Este es doradito. ¡Ay, está el que me encanta, que es flamingo, que este ya lo tengo, está por ahí en mi cajoncito! Está uno verde que se llama green y hay uno que me está llamando demasiado la atención. O sea, este sí es como cristal. Se llama murano tornasol y da visos como verdes y rosados y es blanquito. Está súper, súper, súper lindo. Y veamos qué sigue por acá. Y lo siguiente que saco de esta bolsita es esto. ¿Qué es? Dice maquillaje artístico líquido. Veamos qué tal está esto. ¡Oh, qué chévere! Viene negro y blanco. ¡Uy, están súper líquidos! ¿Será que hay que agitarlos? Me imagino que hay que agitarlos. Ah, sí, dice agítese. Yo sé, estaba súper despeinada y nadie me dijo nada. ¡Uy, están súper, súper líquidos! Yo sé también. Bueno, hay que ver qué tal están. Me asusta que sean tan líquidos porque de pronto como que me voy a hacer una melicocha. Voy a seguir por acá con esto de acá. ¡Ay, dice polvo carnaval neón! Este es como para esas fotografías que te hacen como el... Te tiran el polvo y la foto queda divina. Voy a buscar un ejemplo y se los voy a poner por aquí. Esta cosa está súper, súper, súper genial. Está genial. Y veamos qué más hay por acá. Hay otra cosita de caracterización. Esperen que no sale. Ya. Dice... Es como una herida. O sea, tiene como una herida aquí. Y dice maquillaje artístico Mireli. Sangre coagulada. Me encanta que ya no voy a tener que hacer... ¡Ay, no! O sea, justo para este reto no planeé nada sangriento. Pero creo que voy a tener que hacer algo sangriento solamente por esto. Dice látex, pero viene súper pequeñito aquí. Y sangre coagulada. No tiene nada más. Dicen que esto es paso a paso para hacer un zombie. Aquí atrás están los pasitos. Y veamos qué más hay por acá. Me encantan estos empaques porque viene el murcielaguito. O sea, está re genial. Voy a abrir uno. Y miren. O sea, viene la heridita pegada aquí. Y el cosito. Esta dice que es sangre líquida. Maquillaje artístico, sangre líquida. Y viene la herida o no sé qué es eso. Se ve súper raro. Y acá viene un látex diminuto. Creo que ya les había mencionado eso. Ah, no. Eso fue del anterior bolsita. Esperen que no puedo sacar nada más de lo que viene acá. ¡Oh, por Dios! Maquillaje de neón. Justo les tengo un tutorial de neón. Pero lo iba a hacer diferente. Pero ahora que tengo esto... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, miren la foto que está aquí atrás! Está súper linda. Dice... Maquillaje artístico, Mireli, neón. ¡Está genial! Envíanos tu mejor paso a paso y gana un premio. ¡Oh, por Dios! Tenemos que participar en esto. ¡Ay, me encanta! Se ve demasiado genial. Les voy a hacer un acercamiento de las fotos. Se ve demasiado genial. Y eso sí que es súper liquidito como el otro. Y también hay que agitarlo. ¡Oh, por Dios! Esto lo quiero probar ya, 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 ya. Veamos qué hay acá. ¡Ay, no lo puedo sacar porque es muy grande! Ya, eso ya es lo último que viene aquí en esta bolsita. Ya la bolsita quedó vacía. Y esto dice que es... No dice que es... ¡Ay, ya! Paleta mariposa artística Mireli. Trae tonos cremosos para lograr maquillajes fantásticos en la piel de niños o adultos. Bla, bla, bla. Y tiene como... ¡Ay, miren! Con esto se hacen las catrinas. ¿Ven ahí? Una mini catrina. ¡Está genial! Trae todos estos colores. Y tiene como glitter en la parte de arriba. ¿Alcanzan a ver? Y tiene amarillo, azul, verde, como plateado, negro, un pincel, un lápiz y varias esponjitas. Y tienen también un montón de imágenes de referencia como para que uno pueda hacerse el maquillaje. Y en la imagen de referencia está atrás el paso a paso. Está genial, genial, genial. Y eso es todo lo que viene en la cajita. Si este video les gustó, suscríbanse para que vean el video de mañana y el de pasado mañana y el de después de pasado mañana. Porque este mes hay video todos los días. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!